El 22 de mayo podríamos tener subidas en el precio de HBAR y todo el ecosistema de Edera. Hay noticias muy importantes que se están moviendo en el ecosistema de Edera HBAR. En este vídeo vamos a recopilar toda la información que se está hablando, listamientos, posibles anuncios de colaboraciones entre Edera y grandes empresas... Bueno, 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 hay cosas muy interesantes. Entonces, además de todas estas noticias que las vamos a ver en este vídeo y os voy a dar mi opinión, además es que estoy viendo ahora mismo en análisis técnico que el precio de HBAR tiene que subir. Noticias positivas, además se puede anunciar el 22 de mayo, posible subida por análisis técnico. Ojo, se está quedando un ecosistema muy interesante en Edera HBAR y ojo que podría ser uno de los proyectos más importantes de este 2024 y del próximo 2025 en cuanto al bullrun. Ya, bueno, ya sabéis que en este canal hablamos mucho de Edera HBAR. Ya sabéis que personalmente es un proyecto que me parece muy interesante, sobre todo porque el crecimiento que puede tener puede ser bastante exponencial. Así que en este vídeo vamos a analizar estas noticias que os estoy hablando, análisis técnico y, bueno, apuntad a la fecha del 22 de mayo que se vienen cositas interesantes. Así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver todo esto que es muy importante. Y fijaros cómo tenemos hoy en el mercado. Estamos teniendo retrocesos un poquito en general. Bitcoin prácticamente cerca de caer. Pero bueno, aún así vamos a ver también el análisis técnico de Edera HBAR. Así que dicho esto, venga, vamos a verlo, va. Bien, antes de empezar con el análisis técnico, que ahora lo veremos, me voy a ir a las noticias. Lo que se está hablando, ¿vale? Fijaros. ¿Quién está listo para el 22 de mayo? Apuntaros la fecha, apuntaros la fecha. Se lanza PAC, el token PAC. Por otro lado, SAUCE aparece en la lista de un listamiento de BitGET. Es decir, se va a listar SAUCE en BitGET. Ya sabéis que normalmente este tipo de noticias donde algún token de la red principal se lista en un exchange, aparte de subir el propio token que se lista, lo que ocurre es que también el token principal de la red sube. En este caso, HBAR. Bien, no estoy diciendo que vaya a subir. Estoy diciendo lo que hay, ¿vale? Y aquí está la bomba. Tal vez veamos un anuncio de GCE de Citi o Visa para HBAR el día 22. Esa sería la guinda del pastel. Es decir, que HBAR puede mostrar, puede dar un anuncio oficial de una colaboración con Citi o con Visa. ¿Sabe lo que es Visa, no? Visa, todo el mundo utiliza Visa o Mastercard a la hora de pagar. Bien, pues fijaros que podría haber una posible colaboración entre HBAR o la red Ibiza. Ya veremos. Pero, lo dicho, aparte de eso del lanzamiento, el 22 de mayo también tenemos el listamiento del token SAUCE el 22 de mayo. Muy positivo para el token, obviamente, y aparte de que el token suba, es muy probable también que pueda empujar al precio de DERHBAR, que es lo interesante. Ya sabéis, esto siempre ha sido así. Siempre que hemos tenido un listamiento, sobre todo en exchange de top 1, ¿vale? Como puede ser en este caso BitGet, siempre que se lista un token de una red principal, aparte de subir el token por el listamiento, también sube lo que viene siendo el token principal de la red, que en este caso sería Edera, ¿no? Es que, además de esto, fijaros. Edera trabaja directa o indirectamente con Visa y Mastercard. Aquí tenemos otro tuit donde se está hablando de todo esto, de colaboraciones, de trabajo con Visa y Mastercard, donde estamos esperando un posible anuncio que pueda hacer Edera a Chebar. Veremos. A diferencia de Sol, dice que a Chebar nunca ha mentido sobre su TLV, DEVS o TPS, cosa que parece ser que Solana sí. Sí, es solo cuestión de tiempo antes de que billones de dólares en Real World Asset fluyan a través de Edera. Y aquí nos comparten una imagen bastante interesante, ¿no? Estamos viendo aquí, pues, las transacciones que hay en la red de Edera y las transacciones que hay en la red de Solana. Y, bueno, el máximo que se ha registrado y el real-time, ¿no? De transacciones por segundo. Claro, Solana ahora mismo es una de las más grandes por todo el tema de las Memecoin ha hecho que crezca mucho. Pero es que Edera es, igual que Solana, incluso mejor, porque no se cae, es más rápida, sobre todo en más principales que no se cae la red, que ya es algo muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, ojo, que se está hablando de muchas cositas interesantes en torno a Edera a Chebar. Edera a Chebar, como digo, es un proyecto que todavía tiene muchísimo por crecer. Claro, fijaros aquí, si nos vamos a Defiyama, donde podemos analizar las distintas redes, claro. Fijaros que Edera a Chebar, su total value low es de 112 millones, que no es nada, nada de nada. Fijaros que sí que ha estado creciendo bastante durante este último año, muy, muy interesante el crecimiento de Edera a Chebar. Pero aún así, aunque haya tenido un crecimiento bastante interesante, a Chebar, fijaros que los proyectos que están lanzados en la red son pocos. Pocos en general, comparado, por ejemplo, con otra top que es Solana, ¿no? Fijaros que Edera tiene 112 millones y Solana estamos hablando ya de billones, ¿no? Y aún así, Solana, fijaros que ha perdido mucho TLV, ha perdido mucho, aunque ahora está algo recuperando. Y fijaros que Solana tiene protocolos y TIAPs en su red lista eterna, ¿no? Comparado con Edera. Claro, ¿qué pasa si Edera empieza a comerle el terreno a la red de Solana? Que se podría dar. Pues en el caso de que Edera a Chebar empieza a comer terreno a Solana, es muy probable que muchos de estos proyectos, de estas plataformas que operan además en varias chains, es decir, en varias redes, es posible que vean un potencial negocio en la red de Edera y se puedan migrar muchos de ellos a Edera. Esto es mi humilde opinión, ¿no? Quiero decir que esto no es que se esté haciendo. Lo que está claro es que en comparación de Solana con la red de Edera, el crecimiento que puede tener Edera es exponencial. ¿Solana puede crecer más? Sí, pero fijaros que ya ha crecido muchísimo. ¿Edera puede crecer más? Hombre, es que solo puede crecer, solo tiene por crecer. Quiero decir, solo tiene por crecer. Además, que lo quería mostrar por aquí, vamos a ver dónde está esto. Os voy a enseñar algo que también me parece interesante. Esto simplemente para calcular un poquito a qué precios podría llegar el precio de a Chebar. Mirad, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Ahora mismo, actualmente, para hacernos a la idea, fijaros, tenemos que Edera a Chebar, si vamos tirando para abajo, tenemos que Edera a Chebar está en el puesto 26 de CoinMarketCap, ¿vale? Está en el puesto 26 de monedas más grandes del mundo por MarketCap, ¿no? Fijaros que está por detrás de Pepe, incluso. O sea, está por delante de Pepe y por detrás de Render. Bien, perfecto. ¿Qué pasaría si Edera, vale? Vamos a poner un hipotético caso. ¿Qué pasaría si Edera, por ejemplo, tuviera la misma capitalización de mercado que Polkadot? Pues vamos a poner aquí a Chebar, Edera, y vamos a poner por aquí Dot. Pues fijaros que estaríamos haciendo un 2X, y tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es mucho. Esto querría decir que, en el caso de que Edera a Chebar tuviera la misma capitalización de mercado que Polkadot, estaríamos hablando de que podríamos hacer un 2X, que no es nada loco. No es nada loco porque si nos vamos al semanal de Edera a Chebar, Edera a Chebar su máximo ha sido de 0,58. No es nada loco, no es nada loco. Pero, ¿qué pasaría si habláramos de que Edera a Chebar tuviera la misma capitalización de mercado de Solana? Que no estoy diciendo que pueda llegar en un futuro, no, pero por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de Polkadot pusiéramos aquí Solana? Vamos a ponerlo por aquí, lo escribimos, Solana. Pues estaríamos hablando de que Edera a Chebar sería un por 20, un por 19, con un 18. Bien, esto no es recomendación de inversión, esto no es que Chebar vaya a hacer un por 20, ni vaya a superar a Solana en capitalización de mercado, ni nada por el estilo. Simplemente os estoy poniendo ejemplos, ejemplos, en el caso de que muchas redes, proyectos, protocolos, se vayan empezando a migrar a Edera a Chebar, y Edera a Chebar consiga capturar capitalización de mercado e ir subiendo en el top, ¿vale? Para que veáis cuánto podría subir en el caso de que tuviera el mismo dinero inyectado que, por ejemplo, en este caso Solana, ¿vale? Como digo siempre, esto es simplemente información que os traslado, no es ni consejo de inversión, ni nada por el estilo. Recordad que no soy de sesos financiero. Y por último, para terminar, bien, ¿qué pasa con Chebar? Pues hombre, lo que os decía un poco al inicio. Estoy en temporalidad semanal. Estamos ante un impulso bajista que parece que se está aplanando ya. Estamos ante una fuerte tendencia con la ADX en 43, probablemente lo que nos encontremos en Chebar sea un triple valle verde en el semanal. Esto en el semanal, dirás, ostras, que en el semanal todavía queda. Bien, pero es que en el diario, si nos vamos al diario, indicador, marca, zona de compra, direccionalidad alcista, fuerte tendencia alcista, bien, zonas de liquidez de soporte que ya probablemente pueda tener un apoyo en esta zona, que hay liquidez pendiente y a partir de aquí intente retestear los 0,14, ¿vale? O sea que a nivel técnico tiene muy buena pinta también el movimiento que puede hacer a Chebar. Además, si a todo esto, si a todo esto le ponemos que el precio de Bitcoin pueda seguir empujando hacia arriba, si el precio de Bitcoin encima pueda seguir empujando hacia arriba, podría incluso beneficiar muchísimo más a Edera a Chebar. Así que, ojo, noticias importantes. Como digo, apuntaros que lo teníamos por aquí el 22 de mayo. Noticia importante. Vamos a ver cómo afecta todo esto, pero se está poniendo un ambiente bastante positivo en general para Edera a Chebar, ¿vale, chicos? Así que si queréis comprar Edera a Chebar, os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace para registraros en el exchange de BingX, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal para cuando hagamos directos que lo tengáis y que sepáis que estamos en directo, que si no, no nos llega, ¿vale? Y si activáis la campanita, os llega la notificación y así podemos analizar Edera a Chebar y todos estos proyectos directamente en directo, ¿vale, chicos? Así que nada, con este mercado que, fijaros, Bitcoin ahora mismo está en 0%, está a punto de ponerse en rojo muy, muy cerca. Semana también interesante e importante que vamos a arrancar con el precio de Bitcoin y el resto de proyectos. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Así que nada, chicos, lo dicho. Gracias por ver el vídeo y, como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao.